...que estos personajes en esa situación... El teatro ha sido para Mario Vargas Llosa, en sus propias palabras, un mejor paralelo. Me recuerdo un día en que la gente en el teatro, en su lugar, se sentó hasta en los pacientes. Creo que Mario, que es un hombre sensible y muy enamoradizo de los valores... Sobre un tipo así no se puede tener más que admiración. Como ustedes, Mario Vargas Llosa. Tras años de malquererse, Perú se ha reconciliado definitivamente con su gloria nacional. El escritor Mario Vargas Llosa, al ofrecerle toda una semana de emotivos homenajes... ...que han demostrado el cariño que le dedican los limeños. El recuerdo de aquel hombre, que tras su derrota electoral ante Fujimori en 1990... ...rompió con su país, se autoexilió y pidió pasaporte español, es ya cosa del pasado. La serie de homenajes comenzó el domingo en la Feria del Libro de Lima... ...donde el autor de obras como La Casa Verde o Conversación en la Catedral... ...firmó cientos de ejemplares y se dio su primer baño de multitudes. El teatro, su primer amor en el campo de las letras, tuvo su momento el martes siguiente... ...cuando se inauguró una sala en honor del escritor en la Biblioteca Nacional de Perú. Lo íntimo del momento convirtió el acto en el más emotivo de toda la semana. Nada podría alegrarme más como verme tanto como ver mi nombre en la fachada de un teatro. Una inmensa exposición, la más grande realizada jamás en torno a su figura, fue el siguiente acto. En una casona situada en el centro de Lima y recientemente rehabilitada, 14 salas recorren la relación del escritor con la literatura, la política... ...y exhibe todo tipo de objetos personales, donados por familiares y amigos. Como final de una semana en la que Vargas Llosa se ha alejado de la distante y aristocrática imagen que solía lucir... ...para zambullirse en multitudes dignas de estrella del rock, el Festival de Cine de Lima le rendió su particular homenaje. Uno puede recibir muchos reconocimientos, demostraciones de cariño y amistad, pero nada nos llega tan hondo y nos conmueve tanto como el reconocimiento de su propia gente. Mario Vargas Llosa, el peruano universal, es ya, y sin que nadie se atreva a dudarlo, profeta en su propia tierra. Una exposición como esta, que es inaugura, generalmente se consagra a los muertos. Yo quiero, tanto un puñetazo aquí en el pupitre, asegurar que no soy muerto. Que no pienso morirme, todavía.